Música Imaginate que unos tomates asesinos atacan tu ciudad y hacen pelota todo. ¿No te lo imaginaste? Bueno, seguramente es porque no te fumaste todo lo que se fumaron las personas que hicieron esta película. Los tomates asesinos van generando y sembrando el pánico en toda la población. Tanto que si alguien dice la palabra tomate, todos salen corriendo. Tomate La cosa comienza con los tomates llegando a la ciudad y matando gente. Y los científicos le buscan la solución. Así que van con Dixon, un tipo que no queda muy claro lo que hace, forma un grupete de gente con habilidades excepcionales. Música En el grupo están la loca de los esteroides, el loco del buceo que no hace falta que ande con buceos porque anda por la tierra en todo momento. El chabón del disfraz y el tipo del paracaídas que hará su aparición más tarde. Todos ellos van a detener a los tomates, pero cada uno la va cagando cada vez más y más. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Música Pero llega afortunadamente el loco del paracaídas para salvarlo, clavándole una espada al villano. Pero el quilombo sigue, sigue y sigue, porque los tomates andaban sueltos por toda la ciudad y la gente ya no sabe qué hacer. Pero Dixon tiene un plan para derrotar a los tomates. Y es que escenas atrás él vio unos discos tirados en el piso, y esto fue una prueba más que suficiente para deducir que la debilidad de los tomates es la música. Así que ponen música y listo. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Pero no contaban con que aparecería un tomate con orejeras puestas, que acorralaría a nuestro protagonista y a la reportera. Es entonces que Dixon saca una letra de la canción, y el tomate la lee. Porque el tomate sabe leer obviamente, así que los protagonistas se salvan y de la nada se enamoran. Y así termina esta película. No sin antes dejarnos con la escena post créditos que nos advierte de la siguiente amenaza. Sí, zanahorias asesinas. Y la cosa sigue con tomates asesinos 2, donde ni siquiera se toma en cuenta lo de las zanahorias. Aquí vemos que el tipo del paracaídas no fue reconocido por su heroísmo. Por lo que terminó trabajando en una pizzería con otro chico, al que manda a dejar una pizza en una casa bastante sospechosa, donde lo atiende una chica bastante sospechosamente rara. Pero linda, ojo eh, así que lo de Charo no lo tienen en cuenta. El caso es que este científico sí es bastante raro, y nos muestra que él maneja los tomates. Que él siempre estuvo detrás de todo, y que ya aprendió a transformar a los tomates en personas. La cosa es que una noche, la chica se cansa del viejo científico, así que se va hasta la pizzería y se lo encara al muchacho, y se terminan enamorando. Y más aún, cuando llega el asistente del científico, quien la secuestra, pero como el chico dice que no le importa que sea un tomate y que él está enamorado, la va a rescatar igual. Por lo tanto, lo terminan secuestrando junto a su amigo. Pero en el medio de la película, se quedan sin plata, así que se salen del set un rato, pero vuelven haciendo un montón de publicidades para poder terminarla. Regresamos. La película, ya para este punto, nos deja con el tomate peludo. Este resulta ser hermano de la chica tomate, así que este va a ayudarlos, y la encuentran. Soy un tomate manejando reflayero. Ah, casi me cago. Che boludo llamará a los vengadores. Digo a tus amigos para ayudarnos y suscríbete a Jorge Todd. Pero, primero, el tipo del paracaídas tiene que hacer una de sus llamadas y formar al grupo de héroes para esta secuela. Así que llegan y pelean con los malos. Y ahora, un aviso importante. Si es primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete. Así. Miren esto, un botón. Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja. Vamos. Sé que quieres. Todo el mundo quiere lo que hay en la caja. La caja. La caja. Y si quieres comentar algo bonito, mejor. Ahora sí, continuamos con el video. Pero, la cosa se complica porque el tomate peludo se sacrifica y explota. Pero, termina salvando el día y, luego, llevan a los malos. Y se nos revela que el tomate peludo sobrevivió. Así que nos estábamos preocupando el pedo. El tipo del paracaídas y los demás reciben su respectivo reconocimiento. Y los enamorados se van. Pero mi dolor de cabeza sigue con Tomates Asesinos 3. Aquí vemos a un tipo que es un detective y que no cree en esa boludez de los tomates. Pero quien sí cree en los tomates es esta chica que resulta ser, y no se ríen, tomatóloga. Ellos se terminan juntando porque volvieron a aparecer los tomates malos y deben investigar por qué. Mientras tanto, vemos a este tipo que tiene un programa de televisión. Y quien está al mando de este show quiere controlar a la gente. Pero volviendo con los protagonistas, estos terminan dándose cuenta de que el malo aquí, por lo que el científico malvado de la película pasada, termina siendo justamente ese tipo. Y se nos revela su plan maestro. Hacer que la chica esté en medio de un sándwich para torturarla. Pero la cosa se soluciona cuando el tipo le tira fertilizante encima al científico. Y los tomates también se le tiran encima porque, bueno, tenían hambre. Y es de esta manera que los tipos buenos ganan una vez más. Ah, y en un momento el loco del paracaídas fue a ayudarlos, pero nunca llegó. La cosa sigue y por suerte termina con Tomates Asesinos 4. Y el científico que iba a ser condenado, de repente es salvado por los tomates. Mientras tanto, el protagonista aquí es Michael J. Fox. Bueno, no es el tipo este, pero bueno, se hace llamar así. La cosa es que aparece esta chica francesa. Y se enamoran de la nada porque les pintó. Pero pasando con cosas más interesantes, vemos que el científico este junto a su ayudante, llegan hasta un castillo para llevar a cabo aquí sus planes malévolos. Aquí el plan se basa en una predicción onda Nostradamus sobre Francia. Sobre que un tipo que va a aparecer de la nada se va a convertir en el legítimo rey de Francia. Y el plan aquí es hacer que el ayudante del científico malo se haga pasar por el legítimo rey de Francia. Mientras tanto, hace su aparición el tomate peludo, que no sabemos por qué aquí resulta ser cantante. Pero al rato lo secuestran y este es reemplazado por otro tomate que es malvado. Así que después los protagonistas van y buscan al tomate peludo y la chica termina secuestrada junto al tomate peludo. Porque bueno, querían rescatarlo y el chico termina siendo lanzado fuera del castillo. No sé cómo, pero termina en una especie de guerra contra los tomates donde conoce al verdadero rey de Francia. Llega el tipo, pero antes deberán enfrentarse contra este tomate monstruo, al que logran rebanar de pedo. Pero mientras tanto, el rey legítimo de Francia y el otro que no es el legítimo, se pelean para convencer a la gente sobre quién es el verdadero. Y esto se soluciona porque la chica termina siendo la reina, porque le andaba justamente el zapato de no sé qué profecía. Y es así como ahora la chica convertida en reina elige al verdadero rey de Francia. Y Michael J. Fox estaba triste, porque se había quedado sin chica ya que ahora era una reina. Pero al final ella se va con él y quien también se va logrando escapar de todo es el científico loco, que espero que se vaya y no vuelva más. Aunque él dice que sí, que sí va a volver. ¡Volveré! ¡Sí que lo haré! Y este fue el resumen de la saga de los tomates asesinos. Anda, compartilo, dale a me gusta o lo que vos quieras. Mándaselo a tu amigo vegano, porque me costó muchísimo bancarme estas películas por ustedes. Esto fue una tertura, por favor. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!